A solo horas de poner en marcha la distribución de más de mil inspectores de salud en distintos puntos comerciales para así garantizar que se ejecuta la resolución que obliga a los negocios a pedir la tarjeta de vacunación a sus clientes, el Ministerio de Salud mostró su preocupación por el incumplimiento de las medidas sanitarias en los estadios deportivos. Daniel Rivera advirtió que de continuar violando las medidas, se podría generar la propagación de casos de COVID al tiempo, que adelantó que este viernes se reunirá con el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol para discutir puntos importantes de las normas en los estadios. Nosotros firmamos un protocolo y ustedes todos han visto que principalmente cuando hay un juego de Aguilicei se quieren quitar la mascarilla. El contagio ocurre donde cada quien se quita la mascarilla y uno solo que esté contagiado hace el problema. Rivera se pronunció en estos términos al anunciar una jornada de vacunación que realizará junto a la Federación Dominicana de Empresarios a partir del próximo lunes, Miras alcanzar el 70% de la población adulta completamente inmunizada.